Porque a ti incluso lo hace falta en cierto momento, no siempre Pero que tu lo tienes a siempre, tu lo tienes a siempre Mike Adiós perro Eh, eh, eh Y hola youtuber como están bienvenidos a un día de hoy en un nuevo video Hola Sparta, hola Mike Hola Hola compañero Como estáis chicos Como ha hecho eso, las pegáis a ido hacia atrás Pero feo, no sé Si me ataco me pongo creativo, eh Esto va muy difícil He botado de un puñete, pobrecito ¡Muere! ¡Esto es perro, déjame vivir! ¡Aquí para! ¡Se ha caído! Se le ve un perro listo Mike, acaso querías volar Sí Bueno chicos, vamos a intentar Hacer algo muy divertido Vamos a jugar en la barroca Están listos ¿Quién ganará? Lo más seguro es que Mike Porque Mike, esto es un propio pp, ¿sabes? Sí, Mike, que bueno Si lleva el crack en la UC En el parkour ¿En el parkour? En el parkour, sí Mira, mira, mira Mira como pisoteo las cabezas de los creadores ¡Ja, ja, ja! Somos muy difíciles Un pro, se le ve un pro ¡Muña! Somos muy pro, estamos todos listos Entonces vamos ¡Sí, capitán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woooh! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cuadres, qué cuadres! ¿Seguro que somos tres? Y, y... Te pido el gorro, el gorro... ¡Oh, oh, tengo los... Bueno... ¿El amarillo? ¿El amarillo? No Tengo todos... ¡Cuatro, somos cuatro! ¡Eso es el tono amarillo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué madre mía, qué control! Que no tengo ni uno, yo ¡Tengo uno! Toma, toma Uno azul para Esparta Uno rojo para... Para Raptor Vale, gracias, gracias Así Y el verde aquí Toma, toma Yo soy doble, yo soy doble Yo soy doble Se va a mojo Pues bueno, entonces ¿En qué lo quieres jugar? ¿Clásicos, malvado o biomas? ¡Clásico! Yo soy un clásico, un clásico De toda la vida ¡Bioomas! Que no sé qué es No, 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 clásico, clásico No sé, no sé qué lado ¡Ah, pues malvado! ¡Malvado! ¡Está débil! ¡Hemos puesto débil! ¡Difícil, imposible! ¡Mal! ¡Imposible! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Te voy a pillar! ¡Qué pilla rima! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No pasa nada! ¡Digo esto, amigo! ¡He creado puesto, amigo! ¡Está! ¡Uff! ¡Dios! ¡Me han matado! ¡Qué mala gente! ¡Todos ustedes, Fer! ¡Ah! ¡Pero se está justo de detrás! ¡Lo tengo, lo tengo, chicos! ¡También lo tengo, yo también lo tengo! ¡Nomás que soy un pro! ¿What? ¿Dónde están todos? ¡Crack! ¡Y mira que no lo tengo en el nombre! ¡Dime, dime! ¡Ah! ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Yo no he muerto, yo no he muerto! ¡Ah! ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasáis, chicos? ¡Venga! ¡Fue bonito! ¡Ah, sí! ¡Fueron que el creativo era mi amigo! ¡No lo puedo pasar! ¡¿Qué me puedo pasar?! ¡¿A ver?! ¡¿HAS SUFÍO DESPASADO?! ¡Ay, yo estoy creativo y estoy creativo! ¡Jajaja! ¡Corre, corre! ¡HUYERE! 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 ¡AH! ¡Algo me dice que la lava está muy rápido, amigos míos! ¡Vamos a perder de ley! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Me quema! ¡Me quema la cabeza! ¡Mis técnicas! ¡Mis técnicas! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo lo hago todo legend! ¡Yo lo hago todo legend! ¡Adiós, Mike! ¡Lentos! ¡Yo estoy ya por aquí! ¡Mira, qué rápido! ¡Oh! ¡Hay que salvarse! ¡Hay que salvarse! ¡Corre, corre! ¡Mai! ¡Ese es trampa! ¡Corre! ¡Qué técnicas! ¡Me ayudó! ¡La escapada! ¡La escapada! ¡La técnica! ¡La técnica de Mike! ¡Mírales la técnica de Mike! ¡Ayuda! ¡Que hay lava por todas las paredes! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Uy! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! No, normal, normal. Para, para, para. Ahorita, como ya probamos lo más difícil. Como ya probamos lo más difícil. Como ya probamos lo más difícil. Y ahora vamos por lo fácil. Vamos por lo fácil. Vamos por lo fácil. A ver, cabrera. ¡Ay! Esto no tiene nada de fácil. ¡Ayuda, ayuda! Típico que Esparta no logra completar la fácil. Es que Esparta sin creativo no es nada. Oye, ¿y aquí qué hay que hacer? Eh, ah, es que hay unas paredes invisibles, ¿sabes? ¡Ostras! Es que, así normal, se sabe el mapa. No, 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 no. Se sabe el mapa. Es que lo sé porque, porque, porque lo intenté pasar y no lo supe como pasar, por eso voy siguiendo a Mike. La verdad también lo sé, porque esto ya lo he grabado con Manu y Troll y esto y... ¡Ay! Y esto es difícil! ¡Pues sigue a Mike! ¡Pues sigue a Mike! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Para dónde voy! ¡Uuuh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ostras! ¡No! ¡No me tires! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ha usado creativo! ¡Ha usado creativo! ¡Banealo! ¡Banealo! Pero ya, pero ya... Nadie ha visto nada, nadie ha visto nada. ¡Adiós, Mike! ¡No! ¡Pero! ¡Masco! ¡Corran! 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 ¡Muera más! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá, sucio! ¡Para qué pierda! ¡Pero! ¡Que les ha quedado, no! ¡Me la vas a guardar! ¡No! ¡Corre! ¡Perro! ¡Ay! ¡Perro! ¡Que buena Mike! ¡Que buena Mike! ¡Eres un tramposo! ¡Adiós! ¡Me la completo! ¡Me la completo! ¡No! ¡Mate a Raptor! El sacrificio va a ser Raptor. ¡No! ¡No me dejes! ¡Aquí hay una zona que ver, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Mike! ¡Quedáis en el pasado! ¡Ostras! ¡No, eh! ¡Adiós! ¡Mas bonito mi topo! ¡Pero por aquí! ¡Mire a quién habla! ¡Oh! ¡Soy Julieta! ¡Soy Julieta! ¡Cuál será mi Romeo? ¡Oye! ¡Que desgraciado! ¡Cuál será mi... ¡Oh! ¡Mi Romeo! ¡Acurren! ¡No me dejes! ¡Los ganan los leyes! ¡Los ganan los ¡Ostras! ¡No! ¡El suelo es lava! ¡Me he caído! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡Los lava! ¡No! Mira, mira, el suelo son visitas y Max se lanza al suelo No, me ha gustado el último Todo el nivel de atrás Adiósme con esto Técnicas, técnicas secretas, niños Aquí nadie ha visto nada El sujitsu Que alto que Laura Que alto que Laura Esto es una caja Chicos, eso es imposible No se puede hacer Mira, te salto, te salto Coño Tengo un plan, un plan Qué buen plan Uy, también quiero un plan No se puede romper No se puede romper Siga, 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 siga Confío en ti Confiamos en mi gato Pero cómo que piensas tú Pico con el puño Pico con el puño No Pero qué es el pitan No No se ha hecho Me he muerto No, sí, con el puño Con el puño Con el puño Con el puño Corran, corran, corran Corran, corran Ayúdan por Sanco, Técnicas, sensei Aquí está, corta, que ya pido yo Vale, aquí Técnicas, sensei Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Madre mía Qué bueno que sea, chico Corran, 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 corran Qué haríais si no fuera por mí Es que ustedes son Corran Ustedes son noob parkour Me han contado, ¿saben? Bueno, bueno 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 La lava está encima mío No, que mala persona Por malo, el karma El karma Por suerte Por suerte Vegetta me ha usado Las técnicas secretas ¿Saben? Vegetta me ha enseñado Las técnicas secretas Vegetta, el pico Corre, corre, corre ¿Por qué se puede subir? ¿Por qué se puede subir? Vale, lo he conseguido Esas tropas Están las espartas Tengo las técnicas Tengo las técnicas Qué vergüenza Voy a sacar un pico A tomar por saco Pero que al pico Solo hace falta En cierto momento No siempre Pero que tú lo utilizas siempre Tú lo utilizas siempre No, pero Adiós, perro Eh, eh Pero ¿Qué es la boca? Oye Esparta, ¿cómo llegó para acá? No, esparta, está que rompe todo Pinche Esparta Tramposo Aquí nadie ha visto nada Aquí nadie ha visto nada Se me aburre ¿Puede jugar con pocos a nada? ¿Cómo que no? El único legend Vino, vino, vino Vino, vino Vino, vino Vino haciendo trampa Es usarle al entorno ¡Eh, que te he pillado la lava! ¡Corre, corre, corre! ¿Eh? ¿Por qué no te mueves? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! ¡Qué mala persona! ¡Esparta que te pide la lava! ¡Qué asco! ¡Ostras! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Por nada! Pinche, Mike ¡Quítame la lava! ¡No! ¡Así! ¡Me caí! ¿Cómo lo has hecho? ¡Me muera! ¡Mi lava! ¡Quítame la lava! Ahí está ¿Cómo se hace este parkour? ¿Eh? Por corriendo sin parar ¿Corriendo sin parar? ¿What? ¡Ah! Pero es que son bloques invisibles! ¡No! ¡No! ¡Son visibles! ¡Tú los ves! ¡Corre! ¡Las trae! ¡No! ¡A TTP a mí! ¡A TTP! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas! ¡Estás! ¡No! ¡Yo la he completado! ¡Yo ya la he completado! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas! ¡Las técnicas! ¡Hola Mike! ¡No! ¡Qué lento que eres! ¿Para qué vamos todos a mí? ¡No! ¡Eres tonto! ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Corre! ¡Para arriba! ¡No lo consigo! ¡No lo consigo! ¡¿Cómo hacemos este?! ¡Lo tengo! ¡Hala! ¡Lo he conseguido! Y Mike todavía lo pasa ¿A qué hora viene Mike? ¿Mike se ha quedado ahí atrás? ¡Oye! ¡Cabrón! ¡¿Qué coño?! ¡No! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Me mame! ¡Ha pasado! ¡Ha pasado! ¡Me he caído! ¡El suelo es lava! ¡Me cago en el norte! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡Tu madre! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡El suelo es lava! ¡Pero no rompa! ¡No rompa! ¿Y aquí como pasamos? ¡Tonto! ¡Polla! Esto lo ha hecho Mike ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El estratega! ¡El estratega lo llevaba a Mike! ¡NO! ¿Por qué me ha votado el encerito? ¡Yo que te quería! Yo sigo vivo como todo buen espartano que soy ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira! 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 ¡Por aquí! ¿Qué? 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno, Mike! ¡Qué buen camino has encontrado, Mike! ¡Qué bueno que eres, Mike! ¡Soy su! ¡Auncista, qué bueno soy! ¡Sí, sí, sí! ¿No serás tú el pro del parkour? ¡No! ¡Pero! ¡Hora! ¡No me bate a mí! ¡No van a hacer todo el... ¡Corra! ¡Soy un pro del parkour! ¡No! ¡Mira! ¡Me quedo abajo! ¡Me quedo abajo! ¡Me quedo abajo por tonto! ¡Qué tonto! ¡Wow! ¡Ostras! ¡No! ¡Aparece, aparece, Rector! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Me vas a hacer caer! ¡Ah, ya vale! ¡Hola! ¡What! ¡No, no, no! ¡Se ha caído tú solo! ¡Me caído yo solo! ¡Sí, cómo no! Mike tramposo. ¿Pero qué estás haciendo si yo ya estoy acá? ¡Vas! ¡Corran! ¡Agua! ¡Sabe a ver si quién pueda! ¡Sabe a ver si quién pueda! ¡Son tontos, son tontos! ¡No te la falla! ¡Vale, vale! ¡Yo te... ¡Se cayó el parkour! ¡Se cayó el parkour! ¡Se cayó el parkour! ¡No, no se aparezco! ¡Dime que no aparezca ahí! ¡Dime que no aparezca ahí! ¡Yo no hago ni uno, eh! ¡Ni un salto! ¡Ja, ja, ja! ¡No me salgo de aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo consigo, lo consigo! ¡No, no lo consigo! ¡No lo consigo! ¡Coño! ¡No lo consigo! ¡Hombre! ¡Es que soy más noobs! ¡Anda! ¡Aquí! ¡Es Mike Crack! ¡Es Mike Crack! ¡Activa el modo! ¡Ostras! ¿Y esto? ¡Ahí es donde Mike activa el modo su nombre! ¡Crack! ¿Entiendes? ¡No! ¡No sé cómo va! ¡El modo pro! ¡El modo pro! ¡A ver! ¡Vaya! ¡A que creo el mapa se olvidó poner un bloque ahí! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Fue un error del mapa, verdad! ¡Un error del mapa! ¡Claro, claro! ¡Es que... ¡Chemay! ¡Toma, toma, toma! ¡Ostras! ¡Ahí tienes esto! ¡Ostras! ¡Mira, aquí por ejemplo puso esto sin querer en medio, ¿sabes? ¡Se confundió! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Es que de vez en cuando hay que... ¡Un error de mapa! ¡Un error de mapa siempre pasa! ¡Ah, chico! ¡Este se le ha olvidado terminar este camino! ¡Oh! ¡Es que... ¡Pero por qué lo quita retrasado! ¡Yo lo estoy cruzando! ¡Yo lo estoy cruzando legalmente, eh! ¡Arreglando el mapa! ¡Es que el chico tiene mal hecho esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hemos completado! ¡Eh, mira! ¡Mira qué mal hecho! ¡Mira qué mal hecho que está! ¡Lo hemos completado, ¿vieron? ¡Este va! ¡Tú que te ríes peor! ¡Para afuera! ¡No! ¿De qué te ríes peor? ¡Para afuera! ¡Te corre! ¡No te queremos! ¡Oye, oye! ¿Qué están haciendo? ¡La técnica, la técnica! ¡Dónde! ¡Me quedo atrás, ostras! ¡Me quedo atrás! ¡No, ostras! ¡Madre mía! ¡Cómo abro camino! ¡Cómo abro camino! ¡Oh! ¡Ostras! Mike, ¿no serás tú el más pro de esto? ¡Más pro de... Es que... ¡Abre las cosas en canal aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ostras! ¡Qué bueno que eres, Mike! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero te pones! ¡No sé que puedo intentar... ¡Eh! ¡Uy! ¡Se cayeron! ¡Es que me llamo la lava! ¡Es que me llamo la lava! ¡Es que me llamo la lava! ¿Quién es? ¡Tío! 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 ¡Me aparezco muriendo! ¡Para, Max! ¡Para! ¡Me cago en todo! ¡Por eso! ¡Mátalo! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡SARO! 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 ¡Me late! ¡Uy! ¡Adiós, Esparta! ¡EH! ¡EH! ¡Lo ganamos! ¡Somos pros! ¡Oye! ¡Y Mike, ¿dónde está? ¡Hemos ganado! 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 Karen, que es un sueño Que te podes esparar Ah, suficiente Me voy, que asco es Yo no fui Me fui, me fui Bicer, me fui Así que bueno chicos, si queréis más videos como estos E intentando pasarnos todos los mapas que nos quedan Que anda, que no nos quedan Si no queda de un huevo Un reto de 35 likes, tu cuantos dejas Pues yo tengo un reto de 100 likes para volver 100 likes para volver a grabar con Mike Es técnicamente imposible, pero ni con Dal Así que bueno chicos Y dejad vuestros likes Y dejad en los comentarios Dejad en los comentarios que Mike no se ha subido Quierenos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, adiós Bye bye Chau